El concejal de Arauca solicitó la presencia de la personalidad municipal en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para que se pusiera al frente de la mala prestación del servicio de esta entidad, también que no estaría cumpliendo con los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19. Realmente como ganaderos, como araucanos, estamos cansados de ese trato que le está dando el ICA a cada una de esas personas que día a día trabajan con su ganado para que tracieran ese trato. No es justo que una entidad tan importante y tan prestigiosa como es a nivel nacional el ICA no cuente con unos protocolos de bioseguridad para atender a los ganaderos. Si usted mismo se da cuenta de esas condiciones precarias en que nosotros tenemos que recibir agua y sol aquí para sacar nuestra guía, no podemos seguir esperando que eso pase. Por eso hice el llamado al personero municipal para que nos acompañara, para que en diálogo con el gerente de la empresa, que no da la cara, que pareciera que estuviera en cuarentena realmente, sí, porque no ha sido capaz de desnudarnos la cara, nos cuente qué va a pasar con esto, no puede seguir pasando esto. Hoy llegó el secretario de gobierno, llegó la unidad administrativa de salud, llegó la secretaría de salud municipal y el personero, y están en este momento en una reunión en lo cual esperamos que se busque una solución para cada uno de estos ganaderos que día a día sufren las inclemencias de esta institución que está acabando con el ganado. El concejal de Arauca, Freddy Chocadagüí, manifestó que en las instalaciones del ICA no se está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus. No cumplen, ellos usan la ley a su favor siempre y en contra de los usuarios. Nosotros, ellos, esa empresa, esa entidad está viva gracias a los ganaderos, gracias a los colombianos, gracias a los araucanos que somos los que le estamos dando economía al país. Y ellos en vez de darnos un trato bueno, en vez de tratarnos bien, siempre con los ganaderos araucanos es un golpe más, un golpe, no sacan las resoluciones, no atienden como se les da la gana. Hay testimonios de ganaderos aquí que llevan 15 días para sacar una guía y no han tenido acceso a eso, pero hoy, como vieron la presión, como vieron que vinimos aquí y que llamamos a las entidades del Estado, aquí sí empezaron a atender rápido y se ha fluido la tensión. Aquí es donde le damos cuenta que es simplemente falta de interés y de compromiso de la institución para con los ganaderos. El líder político aseguró que en el ICA no le dan recibido de los documentos que entregan los ganaderos al instituto. No hay un recibido de los documentos. Muchos de los ganaderos, a veces, ustedes saben, son personas que no tienen las capacidades para saber qué es dar un recibido, cómo recibir eso, y llegan y les dicen simplemente se perdió el documento. No, el deber ser de las cosas es que cada documento que se le entregue se le dé un recibido. ¿Cómo es posible que se entregue un recibo y sube y baja y cuando está acá ya está perdido ese documento? No puede seguir pasando. Estamos jugando con la necesidad de cada una de las personas que viven a través del campo. Los ganaderos les tocó solicitar presencia a la personería del gobierno departamental y de la unidad de salud para que el gerente del ICA los pudiera atender.